¡Suscríbete al canal! Y lo que estamos sintiendo con mis compañeros de banda Bueno, has venido trabajando muchísimo Cuando te hiciste ya trabajabas desde Tucumán Luego te has participado en un programa nacional Como Talento Argentino Luego te fuiste a vivir a Catamarca Y ahora en Córdoba, ya hace un tiempo La verdad es que esto han sido experiencias Que nos fueron ayudando a crecer Y los transcursos de la vida Que me fue llevando a distintas provincias Me dejaron muchísima enseñanza Y por sobre todo después me llenaron de amor Porque me llené de amigos La verdad es que la música me llenó de amigos Porque es lo que me llevó afuera de Tucumán Fue la música Te trajiste el repertorio tucumano con vos Toda esa tucumanidad Y presentaste canciones Prácticamente la mayoría del repertorio de Tucumán Que vimos ahí en la primera noche de Cojín La verdad es que Muy emocionado también A ver, mostrame los premios Mostrame a la gente de Tucumán los premios El de Precojín primero Precojín Que la gente no lo vio Por ahí la foto lo vio Con un cuadrito de madera Es un triunfo de todo Porque es un triunfo de parte del himno De su lema de Italia de Cojín Y ahora en Revelación Mostrame esos premios Te llenaron de premios Ay no, la verdad es que increíble Está muy bueno, está muy bueno Y después Es Revelación 2022 Y esto te entregas ahí Mirá que lindo No, la verdad es que esto Hermoso Es increíble Es increíble Nunca te imaginaste, ¿no? No, no, jamás Y ahora El de Aria Mirá, que hermoso Bueno, ya tienes para llenar La oficina Con todo tu cuadro Y bueno, ¿cómo sigue todo? Ahora, ¿qué tienes pensado? Y trabajar mucho Mucho, mucho, mucho Para defender todo lo que se hizo Y por sobre todo las cosas Para crecer, para mejorar, ¿no? Porque esto es un empujón Es un empujoncito para seguir trabajando Más fuerte Porque nos llevó mucho tiempo, ¿no? A mí, a mí, de empezar a cantar y tocar con el bombo Me costó mucho Y fue tiempo de perseverancia La perseverancia de mi compañero Es decir, nos sentamos a ensayar Enseñar con el metro A laburar y tratar de ir juntos De que las bases vayan juntas Nos llevó bastante tiempo Pero... Que esto es impagable Te puedo decir que es impagable Todo esto es impagable Mandarle un saludo a toda la gente de la provincia Tucumán De dejarle un mensaje Quiero mandarle un beso enorme A todos mis Tucumán queridos A todos mis amigos A mi familia, especialmente A mis padres A mis hermanos A mis tíos A mi abuela Que seguramente nos va a estar viendo A mi profe de campo, especialmente Para vos, Dori Esto Es para vos Esto es un logro juntas Sé de que Esto es un premio Que nos ganamos juntas Porque yo sin vos no soy nada Te amo mucho con todo el alma Sos la persona más importante Porque aparte de haberme guiado como artista Me ayudaste a crecer como persona Por sobre todas las cosas Vos me hiciste crecer como persona En todo, todos los actores Te amo Gracias Gracias Sofía Gracias De esta edición del Festival Nacional de Folclore Y la revelación de que es Sofía Asís Hace entrega La coordinadora del Grupo Esquim El señor El señor Víctor Hugo Godoy Renovamos el aplauso Por favor Ella es ganadora Del Preco Esquim Que del Río Solista Vocal Llegó representando A sede de la Calera Provincia de Córdoba Pero ella es bien Pucumana La revelación De esta sexagésima Segunda edición Y por supuesto Las emociones Sobre el Chabuelco Señoras y señores Señoras y señores Es Consagración Consagración Muy aquillosa La verdad Te re felicito Te re contra felicito Que sea Por muchas revelaciones más Por muchas revelaciones más Que el país te abra los brazos Gracias Mi amor Y te vamos con las palabras Más 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 Llegó Más 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 ¿Este compas Más 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 Gracias. Gracias.